La verdad fue un hecho muy lamentable, ayer como a las 10 de la mañana fui a colaborar con el comedor que se encuentra en Barrio Belgrano, Jesús Pan de Vida, había llevado un peluquero para que corte el pelo a los chicos ahí del comedor y bueno eso como a las 10 de la mañana, 11 fue lo ocurrido que escucho gritos al frente del comedor en un negocio, cuando escuché los gritos saco la cabeza y me fijo estaba una pareja con un bebé y el bebé tiene 8 meses, no tiene más, entonces yo al ver que ellos gritaban y lo tironeaban como si fuese cualquier cosa, como si fuese un muñeco entonces yo grito de la ventana y digo no le hagan así el bebé, empecé a gritar, como no paraba yo creo, como mamá y como es debido de que tenía que ir porque no me iba a quedar así. Cuando yo llego a ese lugar, la madre estaba muy alcoholizada y la verdad tenía también los ojos muy rojos, estaba muy perdida, no reaccionaba, estaba muy agresiva. El padre no tanto, en un momento cuando yo me meto la madre me dice no te metas, que te metes vos, le digo yo como no me voy a meter si está tu hijo ahí, le digo entonces me dice ya así, él sabe que yo no quería ese bebé, él sabe pues yo lo voy a cagar matando, disculpame la expresión pero fueron las palabras que ella dijo lo voy a cagar matando, lo voy a tirar al canal, vos sabés, yo al escuchar eso dije yo esta no está jugando, entonces agarró, sacó de acá de la cintura, sacó un cuchillo, cuchillo y hizo dos veces, dos veces el intento como el muchacho era más alto, hizo dos veces el intento para cortarle y después ella le pegó una piña acá en el, lo único que yo hice reaccionar es poner mi mano y cubrirle la cara al bebé porque el muchacho la tenía en el brazo izquierdo, entonces yo lo tapé al bebé y ahí fue fatal porque el muchacho también se dio cuenta que iba a ser lastimado, entonces él agarró no sé qué, le empujó, se fue corriendo, corrió un trecho ella también y yo por detrás, yo pidiendo, porque había gente que estaba mirando que alguien me ayude y no, yo creo que hoy la verdad están más para filmar, están más para burlarse y eso es lo que a mí me dolió, entonces yo la seguí y doy gracias a Dios que la seguí, en una esquina ella logra alcanzarlo al que era el marido supuestamente y este, se me hace que volvió a sacar el cuchillo, yo no vi cómo, pero la cosa que le quita al bebé, la chica cuando le quita, el muchacho se va corriendo, se pierde, yo no sabía por qué le dejó con el bebé entonces yo la seguí, seguía por atrás, encima estaba lloviendo yo con sandales y pidiendo que me ayude, que llamen a la policía y bueno, después, cuando llegó un trecho a media cuadra, había un charco de agua frente de un bloquero, ella lo envolvió como si fuese un como si fuese un, sello, un objeto o algo al bebé y quiso meterlo, ahogarlo en un charco de agua lo único que logró fue mojarle la parte de la colchita, tenía una colchita celeste el bebé en todo momento lloraba, el bebé sabía en todo momento el peligro que corría bueno, ahí reaccioné, ahí reaccioné porque yo digo, bueno, fue el momento justo que estuve ahí, llegué, corrí y bueno, yo también como mamá, me salió como me dice mi hija mi hija me dice, sos una leona, bueno, me salió lo mío y logré darle, nos trenzamos ahí logré darle, ¿quitaste el bebé? sí, cuando yo le quito al bebé me lo pongo acá en el pecho y yo quise salir corriendo, entonces ella de acá atrás me pegó acá en la espalda me pegó ahí, no sentí nada, la verdad que no sentí nada, sentí la necesidad de traerlo a la policía a ese bebé justo pasó una señora, no sé el nombre, le agradezco a ella porque tuvo la amabilidad de quedarse y ese momento me subí a la moto, le dije, ayúdame, le digo porque lo quiere matar al bebé esa señora puedo decir que me ayudó, es del barrio Belgrano también después, siguió así, en un momento aparece, ya llegando casi cerca de su casa yo no sabía ni dónde vivía, frente del canal, aparecen sus dos hermanas y ahí también la agarraron a ella y le dijeron, ¿qué pensás hacer con el bebé? ¿qué haces? y otra vez volvimos a comer con el bebé, a pelear con el bebé otra vez, la reacción esa de que ella quería volver a quitarlo y otra vez tironear y así ese bebé sufrió lo peor ¿y dónde está el chiquito ahora? yo me quedé ahí, yo llegué, una hermana me dijo, señora, mi mamá ya sabe, lo está esperando afuera mi mamá ya sabe, frente del canal, apenas llegué yo le dije a la madre, yo le dejo acá al bebé usted y vos, le dije, te voy a ser responsable, si le llega a pasar algo yo me voy a quedar acá hasta que venga la policía entonces, este, la madre, todo con todo esto, se desmayó después llegaron los policías, la llevaron ella quedó detenida y el bebé este, gracias a Dios, está bien porque gracias a Dios y así que, bueno, después vienen todos estos papeles tienes que andar con todos los papeles, la denuncia, ahora y bueno, lo importante es que está el bebé sí, la verdad, es lamentable pero estoy muy dolida, estoy muy triste porque yo creo que cuando vemos esta clase de situaciones tendríamos que ser un poco más solidarios la gente no te colaboraba, no te ayudó no, todos decían, no, es que no me daban cuenta no te metas, no, qué es esto, no te metas yo puedo dormir ahora con la conciencia tranquila y decir que, bueno, hice lo que correspondía como mamá como docente hice lo que tenía que hacer y estoy tranquila, ¿no? bueno, a pesar de que no, no quedé muy bien pero bueno, eso es secundario no te... no te metas Big Mom no te metes Les mujeres El cuerpo Mi El cuerpo El cuerpo El cuerpo Mi Om ¿ Extremo? Tu